En la historia de Chile existen grandes hechos como trágicos, producto de la insensatez de los obreros como de los patrones. La matanza de la plaza Colón es un hecho de esto, pero muy mal contado por la historia tradicional. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. A fines de enero de 1906, El Industrial, un periódico de Antofagasta, informó que se acaba de iniciar un movimiento obrero encabezado por los operarios del ferrocarril para conseguir una jornada de ocho horas y una media hora para almorzar. Las reuniones entre trabajadores y ejecutivos de la empresa resultaron infructuosas. La empresa se negó a conceder media hora para almorzar, más reposadamente. El 20 de enero de 1906 se realizó la elección en un comité encargado de elaborar esta solicitud para manifestar el petitorio entre los patrones. La circular fue enviada a los empleadores plegados en el movimiento social. La mayoría de los patrones aceptó la extensión del horario del descanso. A las 7 de la mañana, el día 13, se paralizan las faenas, plegándose también el movimiento de los trabajadores del puerto, la fundación Orchard y otras industrias, totalizando más de 4.000 parados. El día 6 de febrero continuó la paralización, totalizando más de 4.000 adherentes. El movimiento obrero acordó comicios populares para ese día a las 17 horas. A las 12 horas, los obreros se movilizaron por las calles de la ciudad para organizar un mitin en la Plaza Colón, provocando disturbios a su paso. Ante la situación, el intendente decidió prohibir la venta de bebidas alcohólicas y el uso de armas blancas o de fuego, además de prohibir el derecho a reunión con la finalidad de establecer el orden público. Cito del diario El Comercio, el 9 de febrero de 1906. En la mañana, un grupo de huelguista apedró y después de estos, una máquina del ferrocarril sin que las fuerzas supiesen contenerlos. Más tarde, como a las 2, otro grupo de gente anónima que nunca falta en estos casos, asaltó una carreta cargada de cajones de cervezas que pasaba por la calle Prat, entre las de San Martín y la Torre. Por su parte, ante el alzamiento obrero, los comerciantes y empresarios se reunieron en el Club de la Unión para discutir medidas a tomar, lo cual se comunicó al intendente Daniel Santelices, que por medio de la instrucción del Regimiento 7 de la Línea Esmeralda, bajo la orden de Sinforo Soledezma, cerca de 100 guardias civiles, quien eran liderados por Adolfo Miranda, recibieron fusiles por parte del ejército de Chile. En otras palabras, esta guardia civil no era parte del ejército, sino eran miembros de este grupo de comerciantes y civiles que buscaban proteger sus tiendas y el orden público. A las 4 de la tarde, el movimiento obrero se trasladó hacia la plaza y a las 5 ya habían más de 2.000 huelguistas realizando este mitín e hizo su aparición la guardia del orden, lo que despertó la desaprobación por parte de los huelguistas. Tras un intercambio de consignas, de insultos y, en algunos casos se menciona, de violencia física entre ambas partes, el conflicto comenzó con los disparos por parte de la guardia, quienes dispararon desde la plaza al Club de la Unión. Los obreros huyeron en dirección a la costa y se encontraron con el piquete de marinería, los cuales, creyendo ser atacados, abrieron fuego contra los huelguistas. El 7 de febrero se produjeron las secuelas de esta matanza. Un grupo de personas persiguió y asesinó al inglés Richard Rogers, acusado por los huelguistas de formar parte de la guardia de orden, además de saquear e incendiar la tienda de la Chupaya. Este hecho también produjo el incendio del periódico industrial. Posteriormente, estos grupos siguieron asaltando, saqueando propiedades comerciales, instalaciones ferroviarias, bazares, etc. En fin, todo lo que se intentó lograr por parte de los obreros quedó en la nada, producto de la misma violencia de un grupo radical entre ellos. A su vez, la obcecación por parte de los industriales hizo posible que hubiese esta tragedia. Como dice el diario industrial, los empresarios estaban tan obcecados, especialmente cuando advirtieron que los trabajadores estaban atemorizados, negándose a transar. Mientras los empresarios daban opciones a los trabajadores, los trabajadores se negaban a aceptar esto. Y a su vez, cuando los trabajadores pedían algo justo para ellos, los empresarios no aceptaban. Y todo esto, la obcecación de ambos bandos, la violencia por parte de unos y por parte de otros, permitió que esta tragedia sucediese en Antofagasta, en la Plaza Colón. Espero que hayan entendido y este es su canal El Viejo de Historia. El Viejo de Historia El Viejo de Historia